hola qué tal cómo estamos queréis que os cuente cómo estamos ejecutando una fachada ventilada pues nada si queréis le damos la vuelta a la cámara y lo podremos ver lo único que hoy no llevo se me ha olvidado los auriculares el micro y eso entonces pues creo que no sé cómo me vais a escuchar voy a intentar evitar todo lo posible para que me podáis escuchar pero igual igual es un poquito complicado voy a dar la vuelta a la cámara y así os enseño todas las capas bueno a ver aquí lo primero que tenemos tenemos esta fachada que les he enseñado en algunos otros vídeos esta es la fachada el soporte que tenemos aquí es un soporte de ladrillo panal simplemente lo único que pasa que este ladrillo panal pues tiene que tener cierta resistencia para que los anclajes de la fachada ventilada pues me resistan de hecho todos estos anclajes bueno todos no pero antes de colocar los anclajes se hizo una prueba de tracción para comprobar que tenía suficiente resistencia el muro de fachada de muro de panal la fábrica de panal vale sobre la fábrica de panal lo que tenemos es un enfoscado un enfoscado con con aditivo hidrófugo para evitar que nos pasen las situaciones y sobre ese enfoscado ya se van colocando estos perfiles estas placas que nos van a servir luego para colocar los perfiles que nos servirán de sujeción a las placas de la fachada ventilada como veis tienen en huecos ovalados y esto es para luego poder poder ajustar el plomo de las de las placas que se colocarán al final aquí como veis antes de poner todas las placas lo que se hizo fue tirarse todas las verticales estas para replantear la posición que tiene que tener para luego poder para luego poder colocar las placas como es debido si seguimos por aquí porque claro como estamos aquí estamos digamos están empezando a arrancar están arrancando esta esta parte y por otro lado ya lo tienen mucho más avanzado vamos a seguir por la parte que ya tienen un poquito más avanzada aquí como veis ya tenemos las placas estas son las que las que hemos visto antes estas placas que van atornilladas al panal sobre el enfoscado hidrófugo y encima de la placa se ha colocado ya estos perfiles que van de arriba abajo en toda la fachada estos perfiles ya van a ser los que me van a sujetar las placas de acabado de la fachada ventilada van atornilladas directamente y con los tornillos ovalados pues luego se podrían se podrían mover para poder mantener el plomo como veis aquí abajo se ha pintado de negro vale eso es porque las placas no van a llegar hasta hasta tocar con el suelo y entonces por la parte de abajo para que no se vea el enfoscado pues se ha pintado de negro vale vamos a avanzar un poquito bueno como veis aquí también lo que se ha colocado esto no es parte de la fachada ventilada pero bueno se ha colocado un remate que es de hierro aquí encima del remate van a ir las carpinterías y las placas de las placas de fachada ventilada van a ir un poquito más hacia dentro de manera que toda el agua que me escurra por aquí nunca se va a meter entre la junta de la fachada ventilada nunca la vamos a tener dentro vaya aquí han estado pintando no pasa nada esto es una obra vale avanzamos y la siguiente fase una vez ya tenemos colocados toda la perfilería que como veis por ejemplo en las esquinas es diferente es una perfilería doble siempre que tenemos en esquinas es una T en vez de ser una L y luego la siguiente fase una vez ya tenemos colocados todas las todos los perfiles estos sería colocar los aislamientos ahí arriba veis como se están colocando ahí arriba se han colocado los aislamientos y aquí en esta zona también están colocados lo que pasa es que como hemos tenido lluvias pues se ordenó que se que se cubrieran para evitar que la lana de roca se moje vale entonces pues nada una vez tengamos la lana de roca ya tenemos todo preparado para poder colocar encima sujetándose a los perfiles me voy a ir a un sitio donde sí que se vea imaginaos que ya tenemos aquí la lana de roca colocada y sobre estos sobre estos perfiles son los que ya se van a ir anclando las placas de la fachada ventilada así que nada poco más cuando tengamos las placas os iré enseñando os iré enseñando cómo se van colocando eso será seguramente pues a ver si en un par de semanitas ya conseguimos tener placas por aquí así que nada atentos a todos los canales a youtube a facebook a instagram seguidme por todos lados y os lo iré os lo iré enseñando poco a poco venga espero que os haya gustado hasta luego y y y y y